A ver... Y hay más... Y aquí está... O ponemos a Vazito Eferne, vamos ponemos... A Vazito Eferne, sí O Ximen... No se si se escucha bien o se escucha mal, igual... Así... Estoy grabando en mi comeda Ahí está... O Ximen... Así de Vazito Eferne... ¡Ya! ¡Ya! Es un gola seguro Si quieren que sigamos poniendo la copa ¡Uy! ¡Vazito Eferne! ¡Vazito Eferne! ¡Vazito Eferne! ¿Qué viene? ¿Hasito Eferne o Vazito Eferne? Díganlo, coméntale... ¿Vazito Eferne o Hasito Eferne? ¿Prami o Vazito Eferne? ¿O Hasito Eferne? ¡Vazito Eferne!